Nadie vende más discos que él. Nadie vende más taquillas que él. Por eso es el rey. Romeo Santos llega a Houston. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. El miércoles 13 de junio en el Toyota Center. El cierre de su gira. Fórmula Volumen 2. Y te invito a una copa. Compra ya tus boletos en HoustonToyotaCenter.com En tiendas Randall's Participantes o al teléfono 1-866-4HUJIX En tiendas Randall's Participantes o al teléfono 1-866-4HUJIX